Entonces Marco Tejeiro y gran parte de las personas que le he nombrado dicen que no trabajaban. No, mire yo no sé lo que usted ha hablado con el señor Marco Tejeiro, lo que yo he oído aquí declarar el 95% es ciencia ficción, perdón, pero es así. No sé por qué motivo lo habrá hecho, lo desconozco, no es verdad. Se lo inventa. Yo no lo sé. No sabe si se lo inventa. A mí me consta que nosotros, por el motivo que he explicado, que no es nada feo. Es que creo yo que no tengo nada de que avergonzarme de cumplir con una obligación adquirida con Hacienda. Tienes que mantener dos años una plantilla de 4,5 personas. Pues, ostras, me sobran tres consultores que antes trabajaban. Bueno, pues incorpora un encuestador, pues incorpora un encuestador. Después, yo me he dado cuenta de que eso no era rentable en absoluto, porque acabas teniendo unos servicios más caros total. No te has ahorrado ni un solo euro en impuestos, simplemente lo has desplazado uno o dos años el pago. No deberíamos haberlo hecho porque no nos convenía, pero no porque no fuese legal.